Es hora del almuerzo Me inquieta la noticia Chambita grito llorar Reclamando por justicia Es hora de la cena Se le ha quitado el hambre Quiere saber por qué Aquí corre tanta sangre Es hora del desayuno Por fuerza en ayuno Sus padres ochenta y cuatro Y aún así no hacen ninguno Quisiera un lugar donde Poder vivir tranquilo Y ofrecernos lo que ayer Como niños no tuvimos ¿Dónde queda ese lugar? Historias viejas de lugar ¿Dónde queda? Ese lugar donde todo está bien Donde solían jugar Sin temor los mayores Aquí no existe tal Esto va a cambiar Chambita está muy cerca Haga de llegar Es hora de la cena Chambita aún no come Hay muchos que han pensado Que es mejor marcharse lejos Pero lo decidí Mejor aquí me quedo Prefiero luchar para llegar Que ver todo desde lejos ¿Dónde queda ese lugar? Historias viejas de lugar ¿Dónde queda? Ese lugar donde todo está bien Donde solían jugar Sin temor los mayores Sin temor los mayores Sin temor los mayores Aquí no existe tal Esto va a cambiar Chambita está muy cerca De llegar ¿Dónde todo está bien? ¿Dónde solían jugar? Sin temor los mayores Aquí no existe tal Esto va a cambiar Chambita está muy cerca De llegar Donde todo está bien Donde solían jugar Aquel año Que nos juramos Voy a pedir Que te Tengo dicha Que me dices Junto a mí Porque soy de ti Que te quiero Como antes Mucho más Junto a mí Junto a mí Junto a mí